Para muchos hablar de juegos tradicionales es cosa del pasado, pero hoy les demostraremos de que puede desarrollar diferentes habilidades en los niños. Y es por ello que nos trasladamos hasta el Juan José Revalo Bermejo, donde las chicas nos demostrarán varios de los juegos tradicionales que pueden ayudar en ciertas habilidades a los niños. Bueno, ya nos encontramos con las chicas estudiantes de sexto magisterio de educación preprimaria. Ellas nos estarán hablando de lo que es el capirucho, uno de los juegos que ha sido utilizado durante mucho tiempo por todos los niños de nuestro municipio. ¿Me podrías explicar qué es el capirucho? El capirucho es uno de los juegos muy famosos que los niños lo han disfrutado jugando en América Latina. Este está formado por una base de madera o plástico, el cual se encuentra unido por un pedazo de cuerda que irá ajustado según el diámetro del capirucho. Hay de balón y de aguja. También me gustaría que nos comentaran cómo se elabora este tipo de juego. Bueno, la elaboración es muy simple, pues para hacer algo reciclado entonces se necesita lo que es una botella, dos tapones, un clavo, un martillo. Esto nos va a servir para hacerle dos agujeros en los dos tapones y una pita, ya sea un cordón u otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un nudo, vamos a hacer dos nudos en los dos orificios. Primero vamos a insertar lo que es la pita en el tapón y vamos a hacer un nudo y luego en el otro tapón. Luego lo vamos a enroscar. Al enroscarlo la pita tiene que quedar en el diámetro, la pita tiene que quedar exactamente de ese diámetro. Para que el capirucho se pueda jugar bien. Además, la botella tiene que tener cuatro dedos, cuatro dedos arriba. Entonces ahí ya lo podemos jugar perfectamente. Esto también nos sirve para hacer el conteo de números, adentro, afuera, izquierda, derecha, etc. Bueno, como podemos darnos cuenta también el capirucho puede ser elaborado con material reciclado como ahora todo el mundo, pues podemos hacerlos fácilmente y esto ayudará a todos los niños. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, el objetivo de este juego es que los niños logren insertar esto acá y del mismo modo ellos están desarrollando su motricidad específica, ¿no? Porque al momento de hacer esto ellos van a coordinar ojo mano, porque lo van a hacer así, o sea, lo van a hacer con uno que, así como el que les enseñó mi compañera y lo tienen que meter. También desarrolla el que ellos puedan contar de una manera divertida y agradable. Ellos no se van a sentir presionados porque es un juego, ¿no? Y nosotros como maestras tenemos que ser muy activas y dinámicas y saber que los niños no aprenden de una sola manera, sino que necesitan muchas maneras y si no aprenden de una, pues enseñarles de otra. El capirucho no es solo un juego, sino que también es una manera de aprender. Esta es la manera correcta en la cual tomar un capirucho. Esto ayuda a que el niño lleve la idea de cómo tomar el lápiz a la hora de escribirlo. También el capirucho es una forma de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. También esto nos ayuda a enseñar conceptos como lo que es afuera, adentro, afuera y adentro, afuera y adentro. Asimismo, este juego tradicional nos enseña conceptos como aprender a sumar. Es sumamente, es importante que el niño aprenda a sumar y por medio de este juego el niño no va a sentir tedioso lo que es la suma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así, el niño podrá obtener el resultado de tres, más dos, cinco. Como bien vemos, el material es de plástico, pero aquí descubriremos la creatividad de cada niño. Como vemos aquí, este capirucho está forrado con papel china. También tenemos este en el cual se colocó detrás de él un muñeco de foamy. También en este, si no quiere el niño decorar o algo así, pues simplemente se le hace como en forma de un gatito una tijera. Y se le hacen sus ojitos y su boquita. Bueno, pues ya estamos cordialmente invitados a elaborar nuestros propios juegos de capirucho en casa. Padre y madre, nosotros sabemos de que para que el niño aprenda es nada más y nada menos que demostrarles de una manera fácil y sencilla la elaboración de estos materiales. Y así pues será utilizado y el niño aprenderá de la mejor manera. Para Canal 9, César Pérez y Merlin.